¿Thank you? Güey, güey, qué manera de causar destrucción malo, güey. Sí, güey, te apuesto que había gente viviendo en esa colina. Sí, pues, güey. Murieron instantáneamente. ¿Viene ese castillo? Como Hiroshima. Increíble, güey. Vaya a ir a esa isla y van a estar como las sombras de cenizas, güey. Los bebés de cenizas. Ratatín Gaming. Que, ¿cómo mierda se llaman esos monos que eran como Yoshi, pero fantasmas? Y no me digáis Yoshi Fantasma, porque yo sé que no es ese su nombre. Yoshi, pero fantasma. Ah, lo que pasaron recién. Sí, güey. No tengo peor idea. También habría dicho Yoshi Fantasma. ¿Por qué los Yoshis tienen que morir, güey, en algún momento? No sé, güey. Lo que me parece extraño es que todos se concentren aquí. Porque es la casa fantasma, güey. Qué huevo, ¿nesto, güey? O sea, sí, pero... ¿Siempre fue una casa fantasma? ¿Dónde se van a juntar en la casa normal? Sí, güey. En la casa normal. ¿Dónde están los fantasmas? En la casa fantasma, güey. Ahora, porque Yoshi se metió Mario. Esa es la verdadera pregunta. Claro, no, porque debería estar en la casa de los vivos. Ahí es donde vivo yo, pues, en la casa de los vivos. De los vivos. Pues, John, Mario te iría a visitar a la casa de los perquinazos, güey. A la casa de los güetas. No. No, yo sería el alcalde. Sería el dueño de la casa de la casa de los vivos. ¿No había algo aquí? Sí, aire. Aire, ah. Espacio para volar. Pero parece que por ahí hay una hueá, porque ese lugar me pareció sospechosamente... ¡Qué buenos enemigos, por cierto! Sí, burbuja verde. De hecho, que es un enemigo que también existe en el Kirby. Ajá. Y se llama Sebum. Pero bueno... A punto que ni se había ignorante de miedo. Estas burbujas son transparentes, ¿cómo lo hicieron? En realidad no son transparentes. ¿Cómo que no? No están transparentes, pues, güey, mira. Tapan el... ¿Viste? Tienes todo el RS, güey. Viste, güey, si no hay nada, güey, no. Pero técnicamente lo son, porque... ¿Por qué no? ¿Podís ver a través, güey, güey? Pero si no podís ver a través, güey. Acá estamos todos los que están encima. Si podís ver a través, güey, pues, estoy viendo el fondo. Ya, pero eso no cuento, güey. Vámonos, vamos a pintar, güey. Venga, venga, venga. Creo que tenía que llevarme esto más adelante. Sí. Si, que quiera. Ay, la puerta azul. ¡Oh! Ah, bueno, la salida de la tapa era un secreto, ya veo. No, las casas fantasmas siempre son laberintas, güey. Vanilla Ghost House. ¿Dónde estará la... Kinky Don't High? Voy a pensar que yo no quería hacer esa asociación. Yo me la guardé. Me la guardé. No quiero que sepan que tengo el cerebro podrió con porno. ¿Qué pasaría si en lugar de Super Mario World se llamara Super Freaky World? ¡Uy! A ese mundo si quería yo. Me encantan esos chistes de mierda. Super Kinky World. Super Kinky World. ¿Sabes que viendo tu pro gameplay, yo creo que este juego es vastamente inferior al Mario 3? Yo estoy de acuerdo, güey. Yo creo que el Mario 3 es superior, en todo sentido. Sí, yo creo que hasta la cantidad de etapas que hay pasadoras, el Mario 3 me habría mostrado más variedad. Ajá. Bueno, pero si el Mario 3 tenía cualquier variedad. Está ahí en el cielo, está ahí en el agua, está ahí en el pasto, está ahí en la lava. Claro, y veo como que varios... como que los colores se repiten mucho. Sí. Entonces es como un poquito desgastante, quizás por eso no me termine este juego. Claro, es que el Mario 3 se siente más como una odisea, güey. Como una aventura. Sí. Como, es que te genera la ilusión de progreso. Ajá. En cambio, siento que acá se repiten mucho los colores, güey. Y esto es como en cueva número mil. Claro, güey. Bueno, ¿qué es esto, el diablo? Mario le gana al diablo. Ay, sí. Por supuesto. Con el poder de Cristo. Con el poder de Cristo, rey. Eres fuerte, pero Cristo lo es más. Me acuerdo que me dio mucha risa la primera vez que vi ese meme con el aparte donde sale Goku con Krillin. Es que Krillin le decía, vaya Goku, eres muy fuerte. Sí, pero hay alguien más fuerte que yo, Jesucristo. A mí me gusta el audio de Goku diciendo, mondongo. ¿Qué es, abuela? No te pierdas, abuela. No sé qué significa. Mondongo. Mondongo. Sé que eso suena como un curandero que tendrían en Uganda. Bueno, bueno, bueno. Por supuesto, por supuesto. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ocurrirá, ocurrirá. Ocurrirá, ocurrirá. Va a ocurrir. Todavía puede ocurrir. Todavía puede ocurrir. Mira, mira. Eso. Ah, ya. Mira, mira, mira. Pero es que no puedo. Ya, todavía puede ocurrir. Todavía, puta la güey. Bueno. Eso. Todavía puede ocurrir. Ah, ya. Cagaste en el disco. Ah, ya, ya, bien, bien, bien. Bueno, tuviste millones de oportunidades para morir. Bueno, no moriste. Te felicito. Muy bien. ¿Alguna? ¿Te gusta esta animación? Oh. Pareciera que me estuviera cogiendo. Oh. ¿Qué pasaría si en lugar de Mario World se llamara? Mario Freaky World y Yoshi montara. Mario montara a Yoshi. Oh, y después Yoshi me monta a mí. Ay, yo igual lo dejaría. Y Yoshi me dejaría darle los huevos. Oh, es verdad que están hiriendo. Tienen un olorcito. Un olorcito a poto. Ay, esos parecen nipples. Oh, nipples. Huevón, de verdad. Este es Mario Freaky World, güey. Sí, la cagó, güey. Yo creo que estas son las fantasías eróticas de Miyamoto siendo expresadas en forma de juego. Yo creo que Miyamoto perdió una oportunidad haciendo que cada vez que Yoshi coma se vuelva más gordo. ¿Se vuelva qué? Pues tan justo se cortó. Se vuelva más gordo. Ah, se vuelva más gordo. Sí, yo habría escrito eso. Yo había programado eso. Oye, y puedo saber exactamente por qué mierda les provoca eso. De que se los coman, güey. Ah, no, el vore. El vore. Bueno, la inflación para mí también igual de inexplicable. Mira, he estado pondereando al respecto, güey. De las muchas cosas en las que dedico mi tiempo libre. Ya, por supuesto, todo el día, todo el día, todo el día. Claro, todo el día. ¿Por qué a los enfermos culeados les gustan estas guas? ¿Qué es lo atractivo que encuentran? Y bueno, a lo mejor, güey, creo que tuvimos una discusión parecida con otros fetiches, güey. Y lo empecé a asociar a estas guas también. Ya. Y es que probablemente, específicamente el vore, quizás lo atractivo es como sentir el interior del cuerpo humano. Así como húmedo, contenido, apretado. Quizás como que eso se traduzca muy bizarramente al cerebro humano sintiéndose seguro. ¡Ay, de ahí ya! Ya, esa teoría está buena. Esa teoría está buena. Pero eso explica por qué te sentirías incómodo. Pero no explica por qué te provoca, güey. No, pero es que la mayoría de los fetiches salen como traumas, güey. Ah, sí, pero si es por eso... Es que si es por una cuestión de, no, que por trauma y algo así, puta, eso extiende las posibilidades hasta el infinito, güey. Ah, sí, pero a lo que me refiero es que, así como básicamente, siento que eso podría ser una explicación superficial. Ahora, la inflación, la verdad es que no lo entiendo. No, eso no lo entiendo, no lo entiendo. Lo que pasa es que hay un aspecto de la inflación que yo digo, puta, ya, quizás en este caso... Que no lo puedo contar porque es una cosa muy sordia, pero ya, quizás en este caso en específico, ya, entiendo, entiendo. Porque está directamente relacionado con el acto. Pero cuando de repente veo, no sé, como estos guatones con la cabeza chica... No, no, güey, no entiendo, no entiendo. No lo estoy juzgando, pero no entiendo, güey. No entiendo exactamente. La inflación es fetiche, culiado, donde te aplastan también, güey, creo que tienen todo que ver con simplemente la sensación de control. Así como que la inflación normalmente suele estar relacionada a un güey inflando, tipo. No, y aparte que cuando sí le va de aplastarte, puta, el fetiche de la mujer gigante, ya, igual lo entiendo. No es lo mío, pero ya, entiendo qué es lo que te provoca de lo de la mujer gigante. Claro, un güey que me gusta, pero era más grande, ¿eh? Claro, claro, exactamente, exactamente. Pero, no, ya la inflación no la entiendo, güey, no la entiendo. Y si yo no entiendo tu degeneramiento, probablemente, puta, hay algo que no está funcionando bien en la retórica. Bueno, parece que no vamos a inflar a Mario. Ni menos lo va a hacer, pobre. Ah, de verdad que ya lo hicimos, güey. Excelente, muy bien, muy bien. Pensaba que se iba a detener. Tenés que esperar a que ese güeyón abra los... Sí, pensé que Mario iba a ver la lava y iba a dejar de girar. Bueno, no lo hizo, no lo hizo. Imbécil. Imbécil, tarahito. Buenos días, Mandy. Esa güeya del buenos días, Mandy. A mí lo que me da risa es que ese cómic lo hicieron para provocarte. El punto del güeyón que hizo ese cómic era porque... ¡Ah, qué rico! O sea, ¿tú creí? Porque como que... Sí, sí, sí. Yo lo sentí súper shit, pues, güeyón. Sí, no, no, porque yo esa güeya de la... Esa güeya yo la había visto hace tiempo. Es súper viejo ese panel. Y la primera vez que yo lo vi fue en una página porno. Así que sí. Sí, estoy seguro que se hizo para eso. El John Cuñado buscando Billy Mandy y Sexoteta. Yo estaba buscando, güeyón, museo de historia. ¿Qué es esta güeya? Billy Mandy, buenos días, Mandy. A ver... Ah, no, qué asco. Bueno. Pero tuve que verlo, güeyón. Sí, pues, por información. Sí, pues, no me voy a cargar con la duda, güeyón. Qué chubucha. ¿Quién crees que soy, güeyón? Casi, güeyón. Imbécil. Tarahito, güeyón. Oye, qué manera de ver personajes que siendo quemados. Vivo, güeyón, el lava en este juego, güey. Ajá. La guada barbárica. ¿Por qué necesitan tanta lava en el castillo, güey? ¿Solamente para Mario? Y no se cagan de calor, güeyón. Viviendo en un literal sartén, güey. Bueno, los huesitos no creo que se están cagando. Es más volcánica. Bueno, eso bueno no, pues, están cagados. Güey, pero Mario está con... Con overol y gorro corriendo, güey. Sobre lava volcánica, güey. Tu bomba, güey. Debe tener un caldo de coco. Te. Te lo tiene que tener todo aceite asado. Se debe estar haciendo una sopita. Ay, yo me la tomaría. Puta que... Psh. Pum. Psh. Pum, pum. Pum, psh. Rapea encima de esto, John. Yo, yo. A mí me gusta el bore. Me los voy a comer. Aquí yo soy el malio. Y te voy a comer. En mi guatita yo te voy a poner. Ritmo latino, güey. Lo que pasa es que mi referente de Hip Hop es Vico Sí. Tú sabías que los bloques son... Son honguitos. ¿Cómo? Son honguitos que están vivos y sufren cada vez que los matas. Sí, qué bueno. ¿Viste que Mario es malo? ¿Viste que Mario es malo, güey? Toma, sí, de veras, pú. Pobre honguito, güey. He hecho ladrillo. Ay. ¿Viene Mario y los mata? No. Pésimo. Sube, mierda. Pésimo ahí Mario de la saga Super Mario World. Esperaba más de ti. Uy, ¿cómo? ¿Está bien? ¡Oh, puta! ¡Pero güey! ¿Está bien ready? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ah, qué grande, qué grande! ¡Qué grande! ¡Check a point! ¡Check a point! ¡Oh, tanta callampa! ¡Vale a ser Mario! Todas para mí. Todas para mí. ¡Oh, no lo olvido a nadie! ¿Dónde guardaste todas las callampas, Johncito? ¡Oh, no! El Johncito se da la vuelta y tiene el culo lleno de callampa. Me gusta que el internet haya hecho a Garfield popular de nuevo por puro shitpost. ¡Garfield es la raja, güey! Si es que, Sumer de mierda, güey, chupen la corneta. Garfield siempre ha sido filete. ¿Así? Sí, güey. ¿En qué sentido? Porque era bueno, güey. Lo que pasa es que si lo veía ahora Garfield con tu mente de Sumer, claro, obviamente va a ser como, no sé, por ley, cringe. ¿Pero qué Garfield estáis pensando? Porque si estáis pensando en la serie animada, güey, en la serie animada, pero Garfield no partió como serie animada. Pero en Historia, Tere, 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 Tere y Le Penca. Ya, pero cuando uno habla de... ¡Oh, qué bacán! Ya, mira, cuando tú veías a alguien que le gusta mucho Garfield, siempre su gráfica está basada en la serie animada, güey. Bueno, no, pues depende de qué edad tiene la persona a la que le preguntaste. Pero es que la serie, es que, por lo menos en Latinoamérica, las tiras cómicas de Garfield no tienen tantos fans, güey. Lo que sí tienen, lo que sí tienen, en Latinoamérica Garfield se hizo popular con la serie animada, güey. Y después empezaron, la gente empezó a comprar los libros de Garfield que están basados en la serie animada también, pues los diseños de la serie animada. Entonces, claro, cuando uno dice Garfield, obviamente se está hablando de Garfield y sus amigos, esa serie, güey. Claro, porque Garfield como que es una franquicia de multimedia, güey, también. Es una franquicia zombie. Oh, una franquicia zombie. ¿Qué es una franquicia zombie? Una franquicia zombie cuando la franquicia se enfrenta a las plantas y pelea con las plantas y en plantas versus zombies. Oye, vos, güey, ¿no juegas a otro juego aparte de ese? A mí se juega, güey. ¿Me guay a mí, güey, por jugar Team Fortress? Ya, pero ¿qué es Team Fortress? Pero... Pero malo. Pero bueno. Es Team Fortress, pero con colores bonitos. Ah, sí. Y me gusta eso. De hecho, el Team Fortress está en blanco y negro. Sí. Sí, en monocromo. Ajá, ajá. Monocromo. Es como Calla Blanca. Es como Calla Blanca. Es como Chaplin. Oiga, ese enemigo que, por cierto, no apareció nunca más también. ¿Tiene nombre? ¿O es simplemente... Yo creo que es una máquina. Chainsaw. Me gusta como cumple en cero propósito. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, esto es bacán. Sí. Esto no lo tenía el Mario 3. ¿Volar? Creo que el Mario 3 sí tiene eso. De hecho, creo que el Mario 3 es más vertical que este juego. Obviamente, ya, bueno. Esta etapa no es como el ejemplo correcto porque está literalmente subiendo. Pero parece que el Mario 3 es más vertical que este juego. Eh... ¿Más vertical? No. O sea, tiene niveles verticales. Pero lo que tenía de limitación en Mario 3 era que o el nivel era horizontal o era vertical. No podía tener las dos cosas. Así que si querías ir como vertical, tenías que cambiar la pantalla. No, si en el Mario 3 sí tenías verticalidad, weón. Sí, lo sé. No, tenéis como... Tenéis como... El nivel... Puedes tener como dos pantallas de largo si es horizontal. Ah, sí. Eso sí. Eso sí. A eso me refiero. Ah, ya. Ya entiendo. Ese fraseo lo entiendo. Sí, los niveles de Super Mario World son más como grandes para todos lados. No tienen esa restricción. Ya veo. Siento que esta etapa ya la veo, weón. Ah. Bueno, perdito. Lo pierde todo. Lo pierde todo. Oye, hablando de lo pierde todo, explícame por favor la hueá que está pasando con el Dallas. Ah, el... Que parece que sacó una Dallas Queen. Oh, sacó dos Dallas Coins. Las dos fracasaron. Oh, por supuesto. Porque solo una, weón. Qué chucha. Cringe. La idea del Dallas es que quería hacer un sistema, un esquema pump and dump. Que quería que todos sus fans se hicieran millonarios y no sé, alguna vieja en Miami perdiera la plata. Ya, ya, pero, 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 pero... Hice una criptomoneda. Ah, ya. Pero le salió mal por varias razones. Ninguna culpa suya, por supuesto. Él lo hizo todo bien, como siempre lo repite. Si los youtubers nunca se equivocan, weón. Siempre están en un lugar oscuro. Me gusta que los viejitos te queden con una picholita. Oh, tienen bolas. Oh, tiene una picholita. Oh, 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 oh. Eso soy yo. Yo la tengo más grande. Oh, sí, yo también. El otro día me la mediche, la manza, weón. Me faltaron, me faltaron reglas, weón. Me faltaron winches. Ah. Ah, con chico. Antes de que él le dijera a sus fans que lo hicieran. Y bueno, lo que pasó de que es 100% indudablemente culpa de Dallas. Yo no sé, no estoy como de humor de aceptar una demanda de Dallas. Pero hasta donde yo entiendo... Dejémoslo con que era su responsabilidad. Claro, era su responsabilidad. Y el punto es que el weón decía, eres un estúpido, un literal estúpido, si no compras pambi ahora mismo. Bueno, si Dallas lo dice, weón de esa verdad. Claro, y el problema es que eso es como que desleal no es la palabra, como antiético probablemente. Yo siempre le dije a mis fans que esto era muy especulativo y que no debían... Que iban a perder plata. Iban a perder plata. Pero esa weón nunca le dijo, weón, estaba tratando a todos de estúpidos si no compraban su pambi. Puta. Ya, pero entonces, en síntesis, creó una criptomoneda. Sí, luego lo hizo de nuevo. Y era culpa de todos de que fracasara, menos él. Weón, culpó a un youtuber de... Este youtuber me cagó a mí. Ah, porque el youtuber habló mal de la criptomoneda y por eso bajó. Claro, ese tipo de cosas. Y luego el forocoches, forocoches, se organizó para arruinarme la brea. ¿Qué mierda es forocoches, weón? Es que siempre escucho eso. Forocoches es como un foro, weón, del año del pico. ¿Una weón como Taringa? Sí, probablemente sí. Es un literal foro. De coches. Pero se hablan de cualquier weón, menos coches. Me imagino, me imagino. Ah, ya entiendo más o menos. Debe ser una weón como el antro. Claro, como el antro o el something awful. Ese tipo de cosas. Ya, ah, ya comprendo. Ya, y eso, weón, por culpa de esos weónes, Dalas... Supuestamente. Su público. Supuestamente. Juan era culpa de todos, menos de Dalas. Y Juan hace poco subió un video diciendo... La verdad es que yo lamento mucho hacer este video. No quería hacerlo. Pero me di cuenta. Me di cuenta de algo. Que yo le estaba echando la culpa a youtubers. Le estaba echando la culpa a... A forocoches. Pero la verdad es que la culpa siempre fue de ustedes. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ustedes vendieron cuando yo les dije que holdearan. Disculpad. Mira, yo voy a asumir que vos estáis siendo hiperbólico. Con el fin de entretener a los ratatines. Claro. Pero... Puta. Ya. Pero Juan, en lo de que siempre es culpa de todos, menos de él... ¿What? ¿What? No, espera. Creo que queda en secreto. ¡Oh! Bueno, primera vez que veo eso en mi vida. Bueno, creo que es primera vez que veo esta etapa también. También es cierto. Y... Siempre es culpa de todos, menos de Dalas, Juan. Como que siempre que Dalas deja la cagada, así como con su... Cagada de YouTube que hizo. Siempre es culpa de... No, es que yo confío en este Juan. Fue culpa mía por haber confiado en gente que no debí confiar. Ya, pero cuando decís la cagada de YouTube, te estás hablando de Stardews, ¿o no? Sí, de Stardews. ¿Y a qué pasó? ¿Estardews también, Cabo? Eh... Como que ahora... Tenés como que ganar mil dólares para poder retirar tus ganancias. Puta que soy bueno. Puta la, wea. Y como que eso es imposible, Juan, porque la plata que ganáis es como por... Por donaciones de tu gente y nadie te va a ganar mil dólares en Stardews, Juan. Ya, pero entonces... Pero Stardews no tiene revenue. No tiene así como marca invirtiendo en Stardews para que no se ponga el video del Dirk y aparece... ¿Quién va a querer hacer esa, wea? Oh, puta, wea. Yo pensé que de verdad trabajaba con revenue, wea. Bueno, yo dije públicamente que si... Yo estoy dispuesto a trabajar en Stardews, si es que Dallas me invita personalmente. Con una oferta, por supuesto. No sé cuándo va a pasar. No, bueno. Está ahí la oferta. Y bueno, lo de Pambi, bueno, al final... Así se llama su moneda, Pambi. Me da risa porque para promocionarlo usaba pura imagen e inteligencia artificial que se veía en todo el mundo. Pero por supuesto, wea, por supuesto. Eso es un given. No podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma, wea. Bueno, entonces parece que no vamos a invertir en Pambi. Eh, no. Puta la wea. Muy tarde. O sea que ustedes, chiquillos, deberían invertir en Ratatín Coin. Ah, sí, también era culpa de su equipo porque eran todos incompetentes. Ah, apuesto que el equipo era él solo. No eran como otros tres weones. Me da risa también porque como que cada vez se descubren weas como más suspu. Por ejemplo, un amigo de Dallas o ex amigo, lo que sea. Él tenía información privilegiada con respecto a Pambi. Y él como que invirtió como 300 y se fue como con 10 mil dólares, no sé cuánto. Y justo antes, justo antes de que la moneda empezara a bajar. Eso es como medio extraño. Yo creo que es una coincidencia. Creo que es una coincidencia. Son weas que podrían pasar. Las vicisitudes de la vida. Y yo también creo que fue una coincidencia. Sí, pero bueno. El general Dallas nunca me mentiría. Él solamente quiere lo mejor para mí. Lo que pasa es que yo soy tonto. Sí. Lo que pasa es que yo no le hago caso a todo lo que dice. Dicho sea de paso, yo de verdad no recuerdo haber visto más de dos, tres videos de Dallas en mi vida. Así que realmente no tengo una opinión sobre él, ni buena ni mala, ni buena ni mala. Solo la wea de que me estáis contando ahora, puta, penca, po. Como que basado en la wea de Pambi, puta, Dallas culiao. No sé, Juan. Como que el Dallas, siempre que se mandaba un cagazo, como que siempre podía echarle la culpa a alguien más. Y quedaba bien, porque el Juan siempre caía parado. Pero no sé cómo se puede recuperar de esta. Puta. O sea, es que, insisto, niegue con Dallas, pero a mí el universo me ha enseñado que cuando el internet, weón, odia mucho a una persona, es muy probable que ese weón no sea el malo. En el caso de Dallas parece que sí. Pero, bueno, yo siempre desconfío cuando el internet odia mucho a un weón. Puta, en una de esas vos soy el peco, weón. Pero, bueno, la cosa es que, lamentablemente, vamos a cancelar nuestra inversión a Pambi. No vamos a poder invertir en PambiCoin y hacernos millonarios como los amigos de Dallas. Lo perdí todo, weón. Lo perdimos todo. Sí, por eso estamos grabando más capítulos de Ratatín. Sí, pues estamos todos cagados. No, de hecho, vamos a sacar la RatatínCoin, porque en el cabrón usted invierte en RatatínCoin. Si usted inverte un millón de pesos ahora, se ganan 10 millones de pesos, al tiro. Y si no le resulta, es porque lo hicieron mal, ¿ya? ¿Thank you? Weón, weón, qué manera de causar destrucción mal, weón. Sí, weón, te apuesto que había gente viviendo en esa colina. Sí, pues, weón. Murieron instantáneamente. ¿Viene ese castillo? Como Hiroshima. Increíble, weón. Vaya a ir a esa isla y van a estar como las sombras de cenizas, bello, weón. Los bebés de cenizas. Claro. Puta, weón. Yo creo que toda esa isla había invertido en PambiCoin. Sí. Vamos al bosque, encantado. Oh, el bosque, te cagaste. Acuérdese, cabro, RatatínCoin. Eh, inviertan ahora, me lo mandan directamente y si no le llega plata, es a culpa de ustedes. Así que hagálo bien. Ajá, ajá, ajá. Pueden intentar todas las veces que quieran. Sí, tienen que obedecernos todo lo que digamos. Sí, todo lo que tenemos. Repetir todo, weón. Tienes que decirle al papá, a la mamá que inviertan en nuestra moneda. Sí. Eh... Yo creo que si sus papás dicen que no, es porque no los quieren. Ajá. Pero yo sí los quiero. Ratatín los ama. Exacto. De hecho, nosotros los queremos más que sus papás. Ajá. Sí. Pero bueno, no es bueno que lo digamos, pero la realidad es una sola. Ratatín no te pegaría. No, ni te estafaría. No. Bueno, quizás sí te pegaría. Yo creo que Ratatín le pegaría a los que no invierten en RatatínCoin. ¿Cómo corresponde? Te voy a dar plata. Es lo que Cristo haría. Tienes que hacer exactamente lo que digo. Ah, pero por supuesto, Ratatín. Voy de inmediato. Allá va el depósito. Si Ratatín te dijera que te tirara de un puente, tú lo haces. Por supuesto, ni la pienso. Ni la pienso. Ni la pienso. Estoy seguro que me tiro al puente y me vuelvo millonario. Me vuelvo el presidente. En el suelo. Ya, chao, pescado. Chao. 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 Chao.